Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neda, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a The Elder Scrolls Online y es que cobrará cuotas mensuales. Los jugadores del futuro Elder Scrolls Online tendrán que pagar religiosamente mes a mes cuotas mensuales si quieren acceder al mundo persistente que diseña Cinemax Online con apoyo de Bethesda. Decir que Matt Fiorg, que es el presidente del estudio, ha confirmado la introducción de las cuotas mensuales en el juego remarcando que los suscriptores recibirán 30 días comprando el título como sucede con el resto de MMO de pago. Decir que The Elder Scrolls Online, que no es lo mismo que Skyrim, mucha gente tiene confusión con esto, es de la saga The Elder Scrolls. Se había pensado que era fit to play, pero lo ha rechazado totalmente. Bueno, pues comentar un poquito de qué va, pues The Elder Scrolls Online los jugadores se toparán con un mundo abierto repleto de rectos y de misiones que completar, pues tanto solo como con acompañante, por jugadores de todo el mundo. Además de PC, también llegará a las consolas de nueva generación, es decir, Playstation 4 y Xbox One. Así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia. El modo free to play de The Elder Scrolls Online lo rechazan y se pagarán religiosamente las cuotas. Un besito a todos chicos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.